A continuación, lo que para muchos es considerada una verdadera injusticia que afecta directamente al Atlético Nacional de cara a la próxima Copa Libertadores. Saludos verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre una situación que ha generado bastante polémica y controversia en el entorno de Atlético Nacional. La razón por la que el equipo verdolaga no iría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Esto, a pesar de que resulte siendo el mejor de la tabla de la reclasificación de la presente liga. Comencemos. Atlético Nacional ha tenido un desempeño destacado en estas últimas fechas ganando la Copa Betplay y manteniendo viva la esperanza de clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Sin embargo, a pesar de asegurar su participación en el torneo continental del próximo año, se enfrenta a un obstáculo que ha despertado críticas y cuestionamientos. El equipo verdolaga logró uno de sus grandes propósitos, clasificar a la Copa Libertadores del 2024 al ganar la Copa Betplay. No obstante, la alegría se dio opacada, ya que según las reglas de la Di Mayor, no ingresará directamente a la fase de grupos, sino a la fase previa del certamen, donde deberá superar dos etapas adicionales para acceder a un grupo en la Libertadores. Ya probaste, Juan Esbet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. Juan Esbet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint Germain. Con Juan Esbet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. De no salir campeón atlético nacional de la presente liga, muchos hinchas verdolagas mantenían la esperanza de clasificar directamente a la fase de grupos. ¿Pero cómo? Esperando precisamente que si su archirrival Millonarios, equipo ya clasificado, gane la liga de fin de año, este liberara un cupo para la reclasificación. Ahora bien, es aquí precisamente donde surge la controversia. Por reglamentación expresa de la de mayor, el equipo campeón de la Copa Betplay no cuenta para la reclasificación. Esto significa que, incluso si Millonarios liberara un cupo al ganar la presente liga, Atlético Nacional no podrá aspirar a ese premio, generando con esto toda clase de opiniones divididas sobre la supuesta injusticia en estas reglas. Acompáñanos en este debate y no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de las notificaciones para más contenido relacionado con nuestro Rey de Copas. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Berdolaga.